La Municipalidad de Patagones informa Exitosa jornada de corte de cabello gratuito en Carmen de Patagones Este sábado con una gran concurrencia Se realizó la jornada de corte de cabello gratuito Organizada por la Secretaría de Desarrollo Social Y el Área de Coordinación de Programas Públicos del Interior La Directora de Dirección de Políticas Sociales y Acción Comunitaria María del Carmen Alonso Destacó la gran participación de las familias La iniciativa que se realiza en conjunto con Alberto Ottolini Quien presta el servicio de forma gratuita Junto a un grupo de peluqueros voluntarios Tuvo lugar en el SIC del Barrio Villa Lynch Ubicado en las calles Sor Vallese y Domingo de Oro El operativo de limpieza continúa en los barrios Villa Massini, Villa Lynch y Barrio Jorge En el marco del cronograma dispuesto por el Área de Servicios Se informa a la comunidad que continúa desarrollándose El operativo de limpieza en los barrios Villa Massini, Lynch y Barrio Jorge El servicio que se prestará en estos sectores hasta el 12 de octubre Es gratuito y tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios Para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos Nueva campaña de donación de sangre en Patagones El área de hemoterapia del Hospital Pedro Ecai Realizará una nueva campaña de donación voluntaria de sangre en Carmen de Patagones Con el objetivo de fortalecer el Banco de Sangre del Hospital Pedro Ecai El mismo será el próximo 15 de octubre de 8.30 a 12.30 En la sede del Centro de Jubilados Ubicado en calle Garibaldi 573 Se invita a vecinos y vecinas a participar de la actividad Y se recuerda a quienes concurran que no es necesario estar en ayunas Sino que pueden tomar líquidos, excepto leche o sus derivados En tanto, sí se pueden comer frutas previo a la extracción de sangre Gestión José Luis Sara Intendente Gracias por ver el video Gracias a todos 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 Gracias a todos